¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Cállese! 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 Yo aquí la vi de yo iba pasando Yo vi de que se fue un hombre ahí para atrás, un hombre Pues que yo lo quiero saber ¿Qué hago aquí? Mire, llame, usted no sabe por todo lo que ha pasado Yo me he venido corriendo detrás Usted la traía secuestrada a un hombre ¿Entiendes? ¿Para qué me trajeron para acá, pues? Chállese. ¿Por qué me secuestraron también? Pues eso yo no sé, solo yo la vi de que la traían la vi que la traían y yo me vine en carrera detrás y yo no sé nada más, solo lo único que sé que cuando venía llegando se fue un hombre para allá atrás Usted, yo quiero saber ¿Y usted tiene una explicación? ¿Y yo no me acuerdo de nada? Y algo, por algo la tuvieron que ver agarrado, por algo la tuvieron que hubieran agarrado Yo no me preguntaba por tesoro pero yo no sé qué tesoro me preguntaba y yo no sé qué pasó después Yo no sé qué es lo que hago aquí yo Es un tesoro, dices Pero si ni yo sé ni de qué tesoro me estaban hablando y solo eso me dijeron y me agarraron Yo qué voy a saber, pues entonces ¿Qué quiere que le explique yo? ¿Y cómo cuántos eran? ¿Cómo cuántos eran? Yo ni me acuerdo A lo mejor han de haber sido dos nada más Sí, no sé porque yo no me acuerdo ya A lo mejor todos han de haber sido A ver, yo no sé qué No sé si te acabaron A ver, ¿qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque yo ya no me acuerdo ya Pero mire ya Porque ahorita tiene que seguir todo lo que yo le voy a decir No vaya a estar gritando Porque esto es algo serio Y no se sabe si Si puede regresar ese hombre que puede ir para atrás Pero por lo tanto Yo ni sé ni qué voy a hacer a la hora que venga alguien ¿Y por qué? Porque usted no sabe, ya mi Si usted ahorita y usted es víctima de un secuestro ahorita Usted no sabe lo que anda en cuenta ahorita ¿Cómo voy a saber? Ay, Dios mío Pero sí ¿Qué quiere que saber qué le explica a pasar? Eso todos me van a dar explicación cuando yo lo vea ¿Pero que usted me diga qué es lo que hago aquí? Todos tuvieron que vencido ¿Y usted los vio? Tiene que estar segura Y no, yo venía detrás o en carrera Yo venía en carrera detrás Si mire, si yo corro un poquito ¿Y no pudo hacer nada usted para que quiera defenderme de eso todo? ¿Y cree que los alcancé, pues? ¿Cree que los alcancé? Y además yo solito y yo esperando el momento estaba que usted quedara sola y venía a ver si la podía auxiliar y mientras y cómo iba a venir me mataban Usted tiene razón, papi Pero bien No sé que cómo va a ser pero en un calacazo no sé si usted me va a ayudar también Pues mire, por el momento la verdad ahorita está Dígame cómo se siente ¡Párese! Yo ya me siento bien ¡Párese! Y no parada estoy, pues Se vince, le tiene algún golpe o algo, siente algún dolor o algo No, no, nada Yo estoy bien Y gracias a Dios no quiero hacerlo nada La verdad La verdad La verdad es que yo no hayo que hacer No hayo que hacer Yo me siento Pero mire Gracias a Dios que la vi de ahorita que iba pasando Véngase, vámoslo Véngase, vámoslo Venga Eh, qué chicanal ¿Dónde la llevás, pues? Es que Dispertó Y quería tomar aire y yo la saqué para aquí afuera ¿Qué pasa, pues? ¿Y por qué no la voy a tener que ayudar si usted la traía secuestrada y yo la vi de allí, ve? Pero yo, pues y el trato que tenemos, pues ¿Dónde está, pues? ¿Cuál trato? Yo, el único trato que tengo con ella El único trato que tengo es que le estoy ayudando a ella Ya, que vos estás diciendo a ella que no venía conmigo, pues y yo, yo venía con usted yo venía atrás de usted porque usted la secuestraba a la muchacha ¿Quieres decir, pues, chamaquito? ¿Qué? ¿Entonces de qué están hablando, pues? ¿Qué están los vos para atrás, pues? ¿Y por qué me voy a echar para atrás? La voy a rescatar y la voy a rescatar ¿Por qué no vos? Ya están bien, carnalito Andamos aquí en la misma rebusca ¿Tú sabes? Si yo ando en la rebusca por eso la vi de ella porque ustedes la traían ¿Y el otro dónde está? ¿Y el otro? Tuvieron que haber sido dos ¿Y el otro, pues, dónde está? Aquí usted, así usted tengo todo por otro lado ¿Y el otro, pues? ¿Y el otro, pues, chamaquito? Yo soy el que yo lo vi de que estaba allí, pues ¿Qué por ti, chalda? ¿Cómo que te querés escapar? Ahora Me iba a escapar De él Yo me iba a escapar De él, ahorita Yo me la iba a llevar a usted también Por eso le dije que no fueran ¿Y el cual? Ustedes la traían secuestradas a la pobre hipota Ustedes la traían secuestradas y yo me la voy a llevar ¿Y quién me conviene? No me conviene No tiene nada No tiene una, pues No, está allí, pues Es que están hablando, pues Por pisto Yo no la voy a dejar a ella Es que ustedes ya saben ¿Qué? A ella que no tiene nada que ver en este tránsito Yo solo Lo único que tengo que ver es que lo vi que venía en carrera con ella Y el otro Me saliste algo listo Siento, pues, chavoquitos Y el otro, pues Y el otro, pues Mira Y la pistola, pues Y la pistola, pues Dámela Y la pistola, pues Ah, güey, tú sabes que uno en este tránsito está andando y la mano para Quiero saber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Entonces usted de todo? Y el otro, pues Y el otro Y el otro que le ayudó a secuestrarla, pues No, 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 no Pues yo no No, no No, no Hacértelo Si yo ¿Se lo está gustando a usted? Si yo hubiera sido hubiera estado tapado de la cara porque sabía que usted lo iba a conocer Y ahora se recapacito que le dico Que le dico Que le dico Que le dico Yo auxiliándola Que como Ay, mire ¿Qué le pasa? Ay, es que le dico Es que me que yo le doy Ay, es que me que yo le doy Sí, así le doy yo a ella Porque es una verdad No, esa Le tiraste bonita la versión Ahí a la chamaquita Va nada más Porque si No Aquí yo se va a andar muy a jugar, pues Yo lo único que tengo que ver es que que yo la vi de que ella estaba despertando y saber que le habían hecho porque la jipota ahí estaba dormida en esa mesa, viva Yo lo había dejado, pucha con ella aquí Me había dejado Me había dejado Me había dejado Que yo ya vengo Yo no estaba cuidando a nadie Mi mamá me fui por una cinga allí, pues No, 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 no yo no estaba cuidando a nadie Yo no estaba cuidando a nadie a nadie Me había dejado el tipo allí en nuestro corazón como diciendo que este hombre va a pagar por todo lo que está haciendo con ustedes y ven, yo tengo todo controlado y está cerca a ella Chamaquito, yo le voy a ayudar que mire, se iría a uno, eso son de las cosas. Sí, ustedes la pueden tratar. ¿Y el otro dónde está, pues? ¿Cuál otro, pues? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, pues? ¿Y no tú eres, pues, Chamaquito? Yo no soy nadie, nadie. Yo ni siquiera lo conozco. Ah, Chamaquito, te estoy conociendo, ché. Es algo trampocito, pues. Ah, vaya. ¿Qué es eso, Chamaquito? Tengo la pistola, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Chamaquito? Yo tengo todo controlado. Déjense, déjense, déjense. No se preocupe, yo tengo todo controlado. Estos hombresitos, así los agarro yo. Mira, mira, así los agarro yo. A ver, detrás de mí. ¡Vaya, Júlcalá! Estos hombresitos, mire, mire, mire esta, mire, mire. Veamos aquí, Chamaquito. Aquí otra vuelta, aquí vamos, aquí vamos. ¿Bien? Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Ya estoy en el pedo, Chamaquito. ¿Qué es la pistola, pues? Yo tengo todo controlado ahorita. ¿Dónde está el otro, pues? A los dos los querían agarrar aquí, pues. Ah, ¿al otro, pues? ¿De cuál otro me está hablando, pues? Tuvieron que ver, tío, dos. A la hora que le ponga la pasta en la mano. Oye, se sabe chistando. Oye, canito, lo esperamos al rato. ¿Cómo es eso? Pues, Jenny, ¿por qué está diciendo eso él, pues? ¿Este hombre? Sí, este es donde dice hablar. ¿Quién lo entiende? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad, pues? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué tenemos ahí tan enojados? ¿Cuál es el plan, pues? ¿Cuál es el plan, pues? ¿Qué plan están hablando, pues? Está la pistola, pues. Está la pistola, pues. ¿Qué? ¿Qué sabes, güey? A ver, ¿vos con quién más lo ha andado haciendo? ¿A mí no me vas a meter en cosas? Mira, pinche carnalito. Porque las cosas me las estás comiendo un poco allí. ¿A mí no me vas a meter en cosas, güey? Me estás encalorizando, pinche carnalito. Ay, ¿qué onda, amigo? ¿Qué me desveles? ¿Por qué, mira? Yo salgo con los dientes y las quito. No, yo tengo todo controlado. ¿Cuál es? Ah, y vale la mera verdad, güey. Mire, la verdad es... Yo iba pasando y vi que usted estaba reaccionando allí. Pero, entonces, si hace la verdad, ¿por qué él está contradiciendo lo que usted está diciendo? Es de echarme de muertes, ¿quiere? No, no. Yo no tengo nada que ver en eso. Vale la mera realidad. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Ya, maquita, pues. Mira, a ver. Ah, ¿qué sola, pues? Ahí hay un hola. Te comenté que había un tesorito. Ya, ¿verdad, loco? Uy, sí, como que ya te acordaste, carnalito. ¿De qué está hablando, pues, René? Yo no sé qué habla este hombre. Ya ni hay ni qué decirle. Te comenté, carnal, que había un tesorito que me hable. Yo que le estoy preguntando a nadie me dice nada. De una fuerte casa. René, ¿qué está pasando, pues? No se preocupe a mí, no se preocupe. Alejántele, alejántele ya. Se va a preocupar. Sabe de que todo el billetón casi lo tenemos ya en las manos. ¿Ah? Botá la pistola, tú, botála. Sí, güey. Ya ves. Botá la pistola, pues. Ah, pistola, yo no la hago, doctor. ¿Cómo que estoy a botar bien? Botála, botála. No, te activo. Acá chamatito. Si sos tan hombrecito, ¿qué tendrá esa pistola? Botála, pues. Botála, pues. No, aquí te activo. No, no sé. No, no sé si,辣é. No, si tú sabes chamatito. ¿Sabe qué? No sos tan hombre. No eres un único que se conozca a él. Y yo soy tan hombre. No eres un único. Es un único. A vos te conoce. Ay, chamatito. A vos te conoces. Te las estás ayudando, pues. A vos te conoces. Botála, te las estás alabas, pues. Botála, pues. Botála, pues. Fijate arriba, ¿sí? Sí, botála. Botála, pues. Ah, gente. Con ese aquí, güey. ¿Tú te vienes son tan hombre? con las pistolas y esos hombrecitos con las pistolas y esos hombrecitos soy el mismo, soy el mismo carnalito donde quiera con las pistolas con las pistolas y esos hombrecitos no pues cortala pues cortala pues cortala pues mira, allá cambia encárgate todo de este bello y por aquel bello yo te estoy asesinando si no jose va a golpear quieto jose 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 youtube jose 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 cómo está ahí, de si está bien. Si no le han hecho nada a ella. Así no va a ir mal. Uy, se te va a ir mal. Así que no le hicieron nada. Cuidado, no. Cierrelo. Cierrelo. Mi amor, tú también. Tranquilo. Tranquilo. Cierto. Cierto. Cierrelo. Quieto. Cierrelo. ¿Está bien? No, no. No me amarré bien. No me amarré bien. ¿Por qué me va a amarrar? Tranquilo. Cierrelo, policía. No sé lo que me dio. Cierrelo. Mi amor, está bien. Así como amarré a la policía. No, hombre. Está bien. Está bien. No, 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 no. Estoy bien. ¿Está bien? Sí. Mire, pues lo que viene es pasar. Que me lo va a golpear. No. Sí, sí, está a mí. No, no me va a detener. No, no me va a detener. ¿Qué es eso? Yo le voy a demostrar que soy yo. Ya lo va a pasar, amor. No, no, no me va a golpear. Sí, mi amor, gracias por venirme a rescatar. La verdad es que se lo agradezco. Sí, mi amor. Gracias. No, gracias a usted, amor. Porque usted fue el que me viene a rescatar. Es verdad que hubiera hecho ese hombre también. Más, eso me lo golpeó también a usted. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya no. Ya no se comprometa. Tranquilo. Ya lo tenemos agarrado. Está golpeando. Ya no se comprometa. Está golpeando. Bueno, bueno. No amarradito a ti. Estoy sin ganas. No me tienes tomado, bro. Quiero que le comprometa. Ya lo tenemos ya agarrado. Y ya no hace nada. Vamos. Vamos, 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 a ir. Camina. Camina. Vamos, camina. Vamos. Cuidado.